Canarias es una región europea con una privilegiada situación geoestratégica. A sólo 100 kilómetros de África, es un excelente hub de negocios para compañías que operan en el continente africano. Fuerteventura es mucho más que un destino preferencial para el turismo. Mucho más que un paraíso para el windsurfing. Es un referente internacional sobre el agua y las energías renovables. Fuerteventura es el lugar de celebración de Africagua, un foro de negocios de ámbito internacional que congrega al sector público y privado con el objetivo de identificar y desarrollar oportunidades en el ámbito del agua y las energías limpias en África. Africagua es un punto de encuentro donde se presentan novedades y proyectos empresariales relacionados con la gestión sostenible del agua y la producción de energías limpias. Africagua es un foro de negocios con un gran número de reuniones B2B entre la oferta y la demanda de nuevas tecnologías en materia energética. Los asistentes a Africagua tienen la posibilidad de seleccionar y programar con antelación vía online sus preferencias de agenda B2B. Esta fórmula permite optimizar las reuniones y los encuentros de trabajo para desarrollar de manera más eficiente contactos y negocios con empresas, gobiernos e instituciones que necesitan acelerar su incursión en las energías limpias. La pasada edición de Africagua convocó en Fuerteventura a 8 países africanos, así como a instituciones internacionales como la Comisión Europea, el Banco Mundial y el Banco Africano de Desarrollo. La quinta edición de Africagua se celebrará el 6 y 7 de noviembre de 2017 en Fuerteventura. Asistirán 10 países africanos que presentarán y detallarán sus necesidades en materia energética y tratamiento del agua. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!